Ser futbolista en nuestro caso es algo que nos apasiona, que nos divierte porque sigue siendo amateur y nosotros lo hacemos por pasión. Lo que yo he vivido lo hago por pasión porque es felicidad para mí y eso es lo que me llena realmente. Cuando comenzaste vos, ¿cómo estaba el fútbol femenino? ¿En cuanto a desarrollo, en cuanto a chicas que jugaban, a equipos? La verdad que estamos, si bien seguimos muy atrás en el fútbol femenino, pero desde el 2014 hacia hoy creo que hay una mejora importante. Yo lo veo en el hecho de que ahora puedan incorporar informativa en los clubes de la Liga del Valle. Eso ya es muy importante porque yo no lo pude detener. Bueno, tuviste la posibilidad de jugar en Boca, estar en el fútbol grande de Argentina. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuándo lo lograste? ¿Qué sentiste? Es algo que suenan muchas chicas que son compañeras o fueron compañeras tuyas en JJ, que vemos que hay muchas chicas jóvenes que apuntan al fútbol y además apuntan bien, con gran talento tenemos en la zona. Sí, la verdad que sí. Lo de Boca fue una experiencia muy linda e importante para mí. Si bien esto comenzó en el 2014, cuando me fui a probar a River, que por problema de hospedaje me tuve que volver a los tres meses, eso me quedé media frustrada, pero dos años después yo seguí insistiendo y me salió la posibilidad de Boca, que junto al JJ Moreno fue el que me consiguió el contacto. Y por suerte me fue bien. Fueron tres años donde yo viví lo más bonito del fútbol, que al principio me costó siendo hincha de River, lo que era estar en Boca, pero lo fui entendiendo y creo que es ser profesional y ponerse los colores que nos toquen. El mensaje que les puedo dejar es que si realmente les apasiona y las hace felices el fútbol, que vayan detrás de sus sueños, que obstáculos siempre van a haber, pero tienen que ir por lo que realmente deseen. Y además chicas, sumarse a la formativa que los clubes abrieron, que tienen que aprovechar esta hermosa posibilidad que se les está brindando.